El fin de los peajes de la autopista nacionalizada AP36 y en todas aquellas autopistas rescatadas por el Estado. Nos centramos en la autopista AP36 porque es la autopista que más ocupa a la Comunidad de Castilla-La Mancha y a la provincia de Albacete, la autopista de Ocaña, para entendernos. Pero también hay otras autopistas de las que yo creo que somos usuarios de la población castellano-manchega y, en todo caso, el criterio político es que aquellas autopistas rescatadas por el Estado que al final vamos a tener que pagar los contribuyentes, pues dejen de ser autopistas privadas, en el sentido de que dejen de ser autopistas de peaje. Nos encontramos con este problema que tiene mucho que ver con la burbuja inmobiliaria. En el caso de la obra pública, pues nos estamos encontrando con una serie de edificios, de instalaciones, en este caso de autopistas, que no son rentables ni necesarias, que no están pagadas y que, fruto de la ley, de los contratos que se suscriben y de cómo están las concesiones, según la ley de contratos del Estado, pues tiene que asumir el Estado cuando no son rentables y las constructoras, pues no pueden sacar el rédito económico que tenían previsto obtener en su explotación. Esta situación, este rescate, digamos, que ya es firme en el caso de algunas autopistas, en concreto de las de Madrid R3 y R5, y también en el caso de la P36, donde la sentencia también fue en las primeras semanas de diciembre, la autopista de la Roda a Ocaña. Bueno, pues el asunto es que estas autopistas, que probablemente el problema en su origen es que estaba mal evaluado, pues cuál iba a ser el impacto económico, el tránsito que pudieran tener, y también resultaron muy costosas fruto de las indemnizaciones que hubo que pagar por la expropiación de terrenos, pues al final resulta que no son unas inversiones rentables para las constructoras, pero para las constructoras no pasa nada, porque la ley de contratos del sector público habla de que el Estado tiene que asumir todas aquellas inversiones realizadas por la cláusula de responsabilidad patrimonial que está contenida, y que en este sentido, en la responsabilidad patrimonial de la Administración, pues conlleva ese rescate, ese pago, esa indemnización a las constructoras que no han obtenido rentabilidad y renuncian a seguir en la explotación, y, por tanto, la obligación de asumir un coste que el propio ministro de Fomento estima en unos 5.500 millones en concepto de compensación a los acreedores. Bueno, más allá de la discrepancia que podamos tener y tenemos seguro en el propio diseño de origen de las autopistas, en lo que significa optar por un tipo de movilidad que prima el vehículo privado, etcétera, ¿no? Y un poco también, pues, cómo se pudo desconsiderar el impacto ambiental o económico de estas vías, ¿no? En todo caso, nos vamos a encontrar con la situación de un montón de autopistas que serán rescatadas, en total parece que es previsto que sean ocho, algunas están en proceso judicial, pero estas tres que he citado ya están, las sentencias son firmes, y, bueno, pues en este sentido lo que planteamos es que el ministerio elimine el peaje de esas autopistas que por lo menos sirvan para descongestionar el tráfico, para dar seguridad vial a los trayectos que se hacen alrededor de la Comunidad de Madrid, o en este caso entre la de Castilla, La Mancha y Madrid, y podamos tener algún beneficio de ese dinero, de esos fondos públicos que pagamos entre todos los contribuyentes y que, bueno, pues al final vamos a tener que asumir unos costes no solo de la construcción, sino también de la explotación como propios, ¿no? Y, bueno, pues con este planteamiento lo que solicitamos es que el Ministerio de Fomento elimine los peajes, en particular del AP36, la Roda Ocaña, también que el Gobierno de Castilla y La Mancha, pues, negocie con el Ministerio de Fomento todo lo que tiene que ver con las autopistas que pasan por la Comunidad Autónoma, por estas autopistas que serán rescatadas, y que se eliminen también los peajes de todas aquellas en las que hay sentencia firme, y, bueno, entendiendo que esto, pues en un plazo razonable afectará a todas las autopistas, ¿no? Y, bueno, comunicar estos acuerdos a los municipios afectados, a la Junta de Comunidades y al Ministerio de Fomento. La otra moción, que también estaba ya registrada en diciembre, es la moción en la que –una moción que, digamos, retiramos del pleno de primeros de diciembre, porque es la moción sobre la incorporación en los pliegos de contratación de cláusulas que hablen de responsabilidad fiscal para los licitadores que operen en paraísos fiscales y para desincentivar, digamos, a estos licitadores en la contratación pública de la Diputación. En aquel momento, en aquel pleno, pues, hubo algunos problemas sobre cómo la redacción se ajustaba a la legalidad y, bueno, pues hemos esperado a un informe técnico, ya que los acuerdos tengan el visto bueno de los servicios técnicos jurídicos de la Diputación. Y, bueno, pues el motivo político es el mismo. Entendemos que la contratación pública es una buena forma de orientar las políticas públicas. Somos conscientes de que el fraude, la ilusión y la evasión fiscal gravan al Ministerio de Hacienda, a los fondos públicos y a la posibilidad de hacer inversiones y de pagar servicios públicos en beneficio de todos. Y, en ese sentido, una de las formas de ilusión fiscal es acudir las empresas a paraísos fiscales, ¿no? En ellos hay múltiples prácticas delictivas y, aunque solo sea la ilusión fiscal, pues ya es gravoso para las arcas públicas, ¿no? Por tanto, entendemos que desde la Administración pública tenemos que desincentivar a las empresas que operen en paraísos fiscales y, en particular, a todas aquellas que recurran a prácticas fuera de la legalidad, ¿no? Y, bueno, pues en ese sentido, los acuerdos que planteamos a la Diputación son declarar las actuaciones contractuales de la Diputación y de sus entidades vinculadas como libre de operadores en paraísos fiscales. No es posible hacer una prohibición expresa de que acudan a la licitación, pero sí esa declaración simbólica, que también marca una línea política y que tiene un valor cultural y de posicionamiento, ¿no?, y ético, ¿no?, en ese sentido. Y sí incorporar a las cláusulas concretas de los contratos públicos de la Diputación y sus entidades que se establezca que los licitadores no puedan realizar operaciones financieras en paraísos fiscales, según la lista oficial de paraísos fiscales en cada uno de esos momentos, o en su defecto, si los hacen, que acrediten que no realizan prácticas consideradas delictivas, como pueden ser delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal o contra la hacienda pública. En particular, digamos que quienes liciten operando en paraísos fiscales tienen que declarar que no hacen esas prácticas. Las empresas declararán si cumplen o no esa condición establecida y si se demuestra que no se cumple, pues se podrá actuar contra ellos, digamos, poner en cautela o poner en suspensión esos contratos. Se procederá a la resolución del contrato si es que se demuestra que no cumplen, es decir, que son defraudadores o que recurren a estas prácticas de ilusión o fraude fiscal. Bueno, digamos que es una declaración y unos acuerdos que encajan en lo que es posible en la ley. No se puede discriminar a las empresas por distintas razones, incluso por donde operen, por donde tengan su sede, pero sí que vamos a intentar desincentivar u obligar a decir que cumplen con la legalidad y que no operan con fraude, contra la hacienda pública, etc. Y, bueno, con esa redacción tiene el visto bueno de los servicios técnicos, esperemos que tenga el apoyo de los grupos políticos, como así dijeron en el anterior pleno. Y la última, que es una moción que quizá conozcáis porque ya se ha aprobado en muchos ayuntamientos, es una moción de solidaridad con un grupo de personas que van a ser procesadas el próximo 14 de febrero en Guadalajara por una protesta pacífica en defensa de la educación pública que se realizó en el año 2011 en Guadalajara. Era el momento de los primeros e importantes recortes de Cospedal en materia educativa y en otras materias. Y en aquella ocasión, pues, un grupo de manifestantes afectados por todos los recortes del inicio del curso escolar, pues, eliminación de prazos de profesorado, incremento de las ratios de las aulas, en fin, el fin de muchos recursos de apoyo docentes, etc., pues, se reunieron en Guadalajara y, sabiendo que estaban las autoridades en el Teatro Güero Vallejo, en el pregón de la fiesta, se dirigieron pacíficamente a ese teatro, pues, a expresar su rechazo público a quienes eran responsables políticamente de estos recortes. Bueno, en aquel momento fue una manifestación pacífica, pero, al cabo de unos días, el Ayuntamiento de Guadalajara, con mayoría absoluta del Partido Popular, pues, planteó que se procediera a la identificación de algunas personas diciendo que se habían cometido, pues, altrescados, atropellos, etc., ¿no?, al buen discurrir del acto. Al final, esas personas, en lo que nosotros entendemos políticamente, que es una criminalización de la protesta, pues, han sido procesadas solo por la acusación particular, por el testimonio de unos policías locales, y, pues, están siendo juzgadas por, procesadas por un delito de atentado contra la autoridad y desórdenes públicos. Se les piden hasta cuatro años de cárcel, son cuatro docentes y un activista social y entendemos que, bueno, pues, que se están vulnerando el derecho a la libertad de expresión, los derechos democráticos a la libertad de expresión y de manifestación y se está intentando criminalizar la protesta social con actos como este. Y, bueno, pues, ha sido la forma de actuar del Partido Popular en estos años de mayoría absoluta y de recortes sociales. Ha intentado acallar la protesta, ha intentado amedrentar, coaccionando las libertades públicas, el derecho a la manifestación, lo cual, además, pues, le ha servido el tener la ley de Mordaza aprobada, pero estamos en este momento incluso antes de la aprobación de la ley de Mordaza. La plataforma de apoyo a los cinco del Buero, han tomado ese nombre del Teatro Buero Vallejo, donde se desarrolló la protesta, pues, ha gozado de bastante apoyo en Castilla-La Mancha, en concreto en Albacete, el Sindicato de Trabajadores de Enseñanza e Izquierda Unida han coordinado, pues, la presentación de mociones en distintos pueblos, también en Albacete Capital, y se realizó un acto de solidaridad el día 31 en el Ateneo de Albacete, que también tuvo bastante apoyo, e incluso se está organizando, pues, un autobús que irá a la manifestación del próximo sábado a Guadalajara en apoyo a estas personas. Nosotros planteamos en esta moción que se dirija la Diputación, bueno, pues, expresando su apoyo a los procesados, esperemos que no sean condenados injustamente, y también dirigiéndose a las instancias correspondientes, en particular al Ayuntamiento de Guadalajara, para que cese en su intención de criminalizar a estas personas que expresaban, bueno, pues, el derecho a la educación pública y contra los recortes que se produjeron en aquel momento. Actualmente se han desarrollado ya mociones aprobadas en Villarrobledo, Tarazona, Madrigueras, Chinchilla y el Ayuntamiento de Albacete. Perdón. Se van a celebrar también, la van a plantear la gente de los grupos de Izquierda Unida, Ganemos, y otras plataformas de confluencia, en Caudete, Casas y Báñez, Cenizate, La Roda, no ha sido aprobada en Almanza, donde también se ha planteado, y hay mayoría absoluta del Partido Popular, como sabéis, y, bueno, pues, están coordinando esta actuación en los días previos a ese juicio que se celebrará el 14 de febrero. ¡Gracias!